Vamos a empezar al veros, porque ahorita el movimiento está por acá. Nos encontramos acá y ya es cuando volvamos. ¿No? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Carlos Monge, soy encargado de comunicación del gobierno de la república. Y es para mí un verdadero honor estar aquí esta mañana con muy buenas noticias para todos los cartagineses. Para que se ubiquen donde estamos en este momento es precisamente aquí, en el cruce de Taras, donde como pueden ver, vamos caminando por acá para que ustedes observen, en este momento los vehículos están circulando únicamente en un sentido, esto a raíz, por supuesto, del colapso del puente sobre el río Taras, una noticia que trascendió la semana anterior y que, por supuesto, preocupó a los vecinos, pero también ocupó a las autoridades del MOP. Y precisamente por eso es que esta mañana anunciamos con mucha alegría, con mucha emoción, esta transmisión en vivo para contarle a los cartagineses el número mágico. Fue 84, 84 horas fueron las que les tomó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes dar una solución, por lo menos paliativa en este momento, a los vecinos de Cartago. Don Mauricio Batalla, muy buenos días. Un placer, don Luis Carlos. Nos acompaña esta mañana para explicarle a los cartagineses qué es lo que se hizo aquí a partir del momento en el que se enteran que el puente colapsó. Bueno, sí, como usted lo dice, en 84 horas les estamos resolviendo un problema que lo habíamos detectado el jueves anterior. Y le cuento rápidamente cuáles fueron las acciones que se hicieron desde el jueves a las 6 de la tarde que se dio este problema. Toda la noche estuvimos en reuniones virtuales para determinar cuáles iban a ser las acciones. El viernes estuvimos acá con los expertos del Ministerio de Obras Públicas valorando la caída del bastión y valorando cuáles iban a ser estas acciones. El viernes en la tarde estuvimos en el Ministerio de la Presidencia con doña Laura, con don Álvaro del Incofer, con Policía de Tránsito, y dictamos cuáles iban a ser las 6 medidas paliativas, entendiendo que sólo íbamos a tener un carril habilitado. El viernes de la noche, queriendo hacer siempre más, nos vinimos y asfaltamos todo este carril. Si ustedes ven este asfalto nuevo... Vamos a ir mostrándole a la gente para que el compañero Alonso nos ayude. Aquí, por ejemplo, donde estamos nosotros ubicados, esto era lo que no estaba habilitado en ese momento. Eso era un espaldón, estaba en tierra, y entonces nos vinimos a trabajar todo el viernes en la noche, sábado en la madrugada, para poder asfaltar este carril. El sábado estuvimos en la municipalidad con don Mario, coordinando Policía Municipal y Policía de Tránsito. Y nuevamente, sábado y domingo, estuvimos colocando señalización, línea amarilla, y haciendo valoraciones nuevamente estructurales. Después de todos los análisis, vamos a poder habilitar dos carriles nuevamente, y quedar en la misma posición en que estábamos antes del colapso del bastión del puente sobre el río Taras. Vamos caminando porque aquí la gente lo que quiere es, precisamente, acción, soluciones, y como nos decía, precisamente, don Mauricio hace instantes, la idea es, por lo menos, dentro del caos que ya había aquí, devolverle las condiciones a las que estaban acostumbrados los cartagineses. Entonces, vamos a ver a los dos, si nos ayudas aquí más bien de frente, porque estamos ya a instantes de dar la orden acá. Démosle, don Reiner. Ahora sí, ahí, y dejemos pasar a la gente de San José de Tránsito. Perfecto. 4-19, 4-8, habilitemos nuevamente el paso, sentido Ruta 2, Taras. Bueno, perfecto, es el momento en el que el oficial de tránsito acaba de dar la orden de abrir. Aquí se están retirando en este momento también ya las barricadas, y vamos a comenzar a ver en este momento, ya allá al fondo, pueden ustedes apreciar, donde también se están... donde también se están quitando las barricadas, por supuesto, también precaución a los colegas de la prensa, que obviamente todo el mundo quiere captar esta imagen, pero ya en cuestión de instantes los cargos van a estar pasando por aquí, y es precisamente por eso que mientras tenemos la imagen en vivo, yo voy a conversar por aquí con don Mauricio unos instantes más. Don Mauricio, bueno, esto, como decíamos, está ayudando a la gente, pero hay que darle soluciones ya duraderas. Varias cosas. Número uno, la idea es que sobre el puente solo pase un vehículo pesado a la vez, y pedirle, por supuesto, la ayuda a todos los transportistas y a todas las empresas, porque lógicamente no queremos afectar la parte buena del puente, y si le ponemos demasiado peso la vamos a afectar. Por eso es que va a haber policía de tránsito y policía municipal las 24 horas del día. Pero seguimos con el mismo plan, el plan es de que el ICE quite todo lo que son los servicios públicos, armar, si ustedes ven, ya está parte de los puentes modulares, y ahora tal vez Presidencia puede... Mire, ya trasladamos los puentes modulares que se van a colocar, que eran los puentes modulares que estaban en los Ledesma, o uno de los puentes modulares que estaban en los Ledesma, y vamos a colocarlo, vamos a armarlo, vamos a demoler el puente que falló. Seguimos con el mismo plan que teníamos, y por supuesto apresurar todo lo que es estar a la lima para que los cartagineses sientan un alivio importante en todo lo que es la vialidad. Lamentablemente hablar de Cartago es hablar de caos vial. ¿Cuándo podríamos estar hablando de que podría haber realmente esa gran diferencia ya con todo lo que se está haciendo para que los cartagineses digan, por fin puedo entrar y salir de aquí con tranquilidad? Bueno, ahora Taras sí se está moviendo, creo que en los últimos seis meses el rendimiento ha sido otro, ya está prácticamente asfaltada toda la rampa 1 de Taras, está estabilizada la rampa 2, vamos a estar asfaltando en los próximos 15 días, y vamos a ponerla en utilización en los primeros 10 días del mes de noviembre. Eso le va a ayudar muchísimo a todo lo que es la parte de Taras, va a bajar muchísimo todos los problemas viales y seguir y meterle con toda la fuerza a la parte de la lima. Por supuesto, nada más para terminar, me imagino que va a haber aquí un control también bastante acucioso, sobre todo porque la estructura, como vemos, todavía está cerrada, ahí obviamente colapsó por las fuertes lluvias, pero también para que la gente se acostumbre a que ahora efectivamente ya está el otro carril habilitado. Sí, y Policía de Tránsito y Policía Municipal, agradecerle también a la Policía Municipal y a don Mario Redondo, el alcalde de Gartago, estuvimos conversando el sábado y él con la mayor disponibilidad de tener un policía a tiempo completo acá, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y de 6 de la tarde a 6 de la mañana va a estar únicamente Policía de Tránsito, pero siempre va a haber al menos un Policía de Tránsito acá sobre el puente sobre el río Taras. Don Mauricio, muchísimas gracias, yo lo dejo también para que atienda a los colegas de la prensa que también están, por supuesto, en sus labores y quieren llevarle a todos los televidentes también las buenas noticias que estamos trayendo hoy desde Taras de Cartago. Para recapitular y para toda la gente que nos está acompañando y que se sigue sumando a la transmisión, hoy se habilitó reversibilidad aquí donde estaba cerrado el paso en las cercanías del puente sobre el río Taras. Como ustedes recordarán, la estructura colapsó, finalmente las lluvias expusieron lo que lamentablemente fue el abandono de muchos años que tuvo esta estructura, pero bueno, 84 horas, como decía Don Mauricio Batalla, ministro del MOB, fue lo que le tomó al gobierno de la República ponerse, amarrarse las mangas y decir, aquí hay que trabajar. Sabemos que la situación no es la óptima, pero podemos darle una solución por lo menos momentánea a los vecinos. Así que bueno, en este momento, para todas las personas que observan y que tienen que entrar o salir de Cartago, ya están habilitados nuevamente los dos carriles a la altura sobre el puente del río Taras. Muchísima precaución, por supuesto, sobre todo lo decía Don Mauricio para los vehículos pesados que no van a poder estar pasando por aquí, pero de momento nos ocupamos y seguimos trabajando porque como dice Don Rodrigo Chávez, este gobierno de la República no afloja. De momento yo voy a concluir acá. Luis Carlos Monge, director de comunicación del gobierno de la República, les llevó este reporte desde Taras de Cartago. Muchísimas gracias y por favor sigan atentos a nuestras redes sociales porque siempre venimos con muy buenas noticias. Gracias por ver el video.